Aunque la higuera ya no dé el fruto que dio ayer Yo te amaré Y aunque en el redim ya no hayan ovejas Yo te honraré Y aunque pareciera que ya todo se acabó Yo sé Que no Por tu gran poder Siempre te ganaré Mi amor sin condición Y te compraré Mientras vida tenga yo Te daré mi corazón Solo a ti Jesús Admirable eres tú Consejero y Dios fuerte Príncipe de paz No por lo que me das Sino por lo que eres Yo te honraré Y aunque pareciera que ya todo se acabó Yo sé Que no Por tu gran poder Siempre te daré Mi amor sin condición Unirte o unirte o unirte Mientras vida tenga yo Te daré mi corazón Solo a ti Sí Música 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 Siempre te daré Mi amor sin corazón Y te encontraré Mientras vida tenga envión Te daré mi corazón Solo a ti, Jesús Te daré mi corazón